Mario Saro Celsa ha sido el consentido de la comunidad latina por los últimos 15 años en Hillsborough y Salem. Financiamiento fácil, muy buen surtido de trocas y carros de calidad a un precio insuperable. Es por lo que un 70% de los clientes regresan a comprar con Mario. Venga y aproveche el especial de reembolso de impuestos. Usted me da 500, yo le doy otros 500. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!